quien acompañará a Alfred y Amaya en su aventura en Eurovisión 2018. Esta es la primera presentación de Amaya y Alfred para Europa. Así podrás ver a Amaya y Alfred en los cines de toda España. El mes de abril ha llegado y, por fin, podemos decir que el mes que viene es Eurovisión. La cuenta atrás ha comenzado y los nervios están a flor de piel. Nuestros representantes, Alfred y Amaya, no pueden tener más ganas de que llegue el día de subirse a ese grandísimo escenario portugués. Crearán magia. Tu canción no solamente se ha convertido en todo un himno en España sino que, además, también lo está siendo en toda Europa. Tanto es así que, incluso, se ha convertido en el segundo vídeo de propuesta para Eurovisión más visto de todo el mes. Toda una locura. Está claro que ese sentimiento y esa magia que desprenden no tiene fronteras. El festival de Eurovisión es toda una experiencia para ellos y, como es evidente, quieren compartirlo con gente que siempre apostó por ellos desde el primer momento. Por lo tanto, son varias las personas relacionadas con Operación Triunfo 2017 los encargados de mostrar, una vez más, su incondicional apoyo en un momento tan importante para sus vidas. Javier Ambrosi y Javier Calvo no podían faltar a la cita. En redes sociales se apoyó firmemente ya sea su participación en el festival al dar las votaciones o, por el contrario, acompañar a Alfred y a Amaya a Lisboa. Los representantes también lo deseaban y, al parecer, su sueño se ha hecho realidad. No se lo van a perder. Y por allí también estarán Noemi Galera y Manu Gix, parte fundamental también dentro del desarrollo de la última edición de Operación Triunfo. Alfred y Amaya son como sus niños y no pueden estar más orgullosos de poder tener la oportunidad de estar junto a ellos en esta cita tan sumamente especial. Su apoyo es más que fundamental. Otro que no se perderá el Festival de Eurovisión en Lisboa es nada más y nada menos que Roberto Leal. El presentador de Operación Triunfo ha aceptado públicamente la invitación de RTVE de acudir a la capital portuguesa para presenciar el certamen musical en directo. Toda una sorpresa. Está claro que, pase lo que pase, Alfred y Amaya estarán muy arropados y muy bien aconsejados. No podían haber elegido mejores acompañantes. A disfrutar.